¿Qué pasa familia? Que de tiempo, ¿no? Quería contaros que se cierra un año muy importante para mí, el cual me ha marcado por muchos motivos, y donde hay canciones como por ejemplo Ángel, que han cobrado un sentido muy especial en mi vida, y quiero que sepáis que ahora está también el vídeo en la playlist Lo mejor del año de Pop Español en YouTube, así que espero que sigáis disfrutándola tanto como yo, y nada, yo os dejo que voy a seguir aquí trabajando en el nuevo disco. Así que nos vemos muy prontito.